Mi nombre es Reina Elizabeth Espinoza Herrera, alias Mamá Chula. Yo siempre la recuerdo en la cocina, hasta bailando, hasta bailando. Reina, ya tenemos todos los insumos, los que hemos comprado en el mercado, los que había ya aquí, para hacer ese queso relleno. Sabroso, sabroso. ¿Cómo estoy? Guapísima. Igualmente. Pues que la amo. La amo mucho. ¡Gracias! ¡Gracias! La amo mucho. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!